Hola cariño que pasa? Haciendo ejercicio en medio de la zona a esta hora esta loco Realmente para adelante Como la va acá? Acá se llama Isla Encantada Porque hay mucha mugre, mucho sucio Bueno tranquilo, tranquilo Me gusta, hijo Bueno, agarralo Por el medio, no para allá No para allá Aprende Oh! Se cae al lado No por la rama, ey! Agarralo, agarralo No pare, no pare Uy, se trago una rama Jajaja ¿Cómo vanse para donde se trago una rama? Yo no sé hombre ¿Sabe la foto? ¿Está murido hombre? Sí ¿Por qué? Júgalo 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 Sí, después va a estar allá cansado No va a querer volver ¿Está grabando? Sí ¿Está grabando? Sí Júgalo Júgalo Gracias Vamos a pasar por la lluvia Saca la mano, ve ahí que no puedo timoniar ¿Cómo la vano? Toma Tienes que saber Para allá, para allá Gira para allá De tu lado para este lado Cruza la rama Mira la rama No es así tan fácil Como te explico el hombre No sé si no se traba Por favor Este muchacho hay que explicarle todo Un burrito como yo Explicándole a alguien tan inteligente Allison Papi Mami Saludos Besos Besos Hola, ¿tudo bien? Hola, ¿tudo bien? Hola, ¿tudo bien? Hola, Luma Hola, Luma Domingo Fantástico Mira, Luma ¿Tiene una tartaruga? Sí ¿Cómo llama? Se llama Mónica 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 Cebolinha La tortuga La tortuga La tortuga La tortuga La tortuga Tú y yo A la fiesta Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando Estrascando Ou le amas Si Estoy a ma Estoy a ma Estoy a ma Ay, eh, eh ¿Para donde va? No Me son de broma Yo quiero ir y terminar esto Cualquier cosa que le guste a todos estos amigos. No, la cámara. No, no, no. No, no. Mortar. Mortar. Oh, yeah, man. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo siento, no. Qué buena cámara, loco, que te compraste. Es todo. No, no, por las orillas no. No anda por el medio. No pasa nada, hermano. Este es ejercicio. No, no. Toma. Traba un poco tú. Toma, toma. Mi agua, está bien. Sí, sí, sí. ¡Hombre! Te voy yo a la fiesta. Te voy yo a la fiesta. Te voy yo a la fiesta. ¡Gado! ¡Gado! ¡Está muy quente acá, ¿no? ¡Dale! ¡Está muy quente! ¡No es Saran! ¡No me estás haciendo un beso! ¡Solo quiero darte un beso! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, Lesslie! ¡Solo quiero darte un beso! ¡Qué loco! ¡No! ¡No le parece! ¡No se aguanta! ¡Esta hora me sacase el ejercicio! ¡Mira la hora! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¿Te esperan? ¡Fala en portugués! ¡Portugués! ¡No! ¡Pero no vayas para allá! ¡Por la mitad! ¡Porque hay ramas ahí! ¡Todas esas cosas! ¿Entendés? ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡Mira! ¡Está haciendo por allá! ¡Pero es que hay ramas! ¡Por favor! ¡Pero es que hay ramas! ¡Pero es que hay ramas! ¡Pero es que hay ramas! ¡Va! Bueno, yo te dejo tranquilo. ¡Tu tienes el timón! ¡De mi camino! patrick patrick en el encargo qué le pasa hincha de boca a morir ah el motor el motor y a esta vez menos 15 pesos Llamado a celular a Patrick de Alencar en medio del día